¡Año nuevo estando la noche serena! ¡Familia quedó con vos! Aquí estamos listos para la quemazón, para la quemada de los años viejos. Todos los chicos listos y preparados por su fuerza con nuestras copas porque nosotros nos vamos a convertir y vamos a celebrar este 2015. ¡Bravo! ¡Doménica! ¡Que nos va el 2015! De verdad, Doménica. ¡Qué chévere! ¡Que viva Combate! ¡Viva! Pero, Cari, chicos, 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 a ver, un ratito, ¿pero quiénes serán los años viejos? Porque nunca los hemos tenido así, ocultos. O sea, a mí me tiene incógnita. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, Tentita, parece que tú eres la información. No, es que lo que pasa es que a mí me encantan los viejos y yo quiero sacarle la funda a los tres. ¡Pero habían dos! ¡Ay, no! ¿Y ahora también el tercero? No sé, pero en la vida hay hartos viejos que quieren reventarse. A ver, Ámbar. Yo tengo la bolita primero y luego vemos quiénes son cuando ya se estén quemando. ¡Pero Dios mío! ¡Pero puede ser todo! ¡Eso es mala suerte! ¡No, eso es mala suerte! Obviamente primero hay que ver quiénes son. ¡Minero bello! Hay que meterle bastante golpe a los monigotes. ¿Qué entonces empezamos? ¡Qué verdad! Eso es verdad. Patadas. Tenemos que ponerles así como que dale, dale, para que se vaya todo lo malo. Bueno, no. A ver, Karina, ¿puedes comenzar tú? Yo comienzo a patear a uno. ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya! No, no, yo le cedo el paso a Pepe Tola. Pepe Tola empieza a patear a uno. No, ese está bien. Ese está bien. Y el de allá está bien. No hay reacción. No hay reacción. No hay reacción. Yo creo que están listos. Creo que es el... Vamos a revelar el primero. ¿Qué les parece? Vamos a sacar entonces... El primero sería... Vamos, Doménica. Ese... Ese es el uno. Ese es el primero. Ese no es el primero. Ese es el primero. ¡Ay! ¡No! El primero es Huevoman. Huevoman... A meterle golpe, chicos. Ustedes tienen harta venganza contra... Acuérdense de todos los juegos. Acuérdense de los juegos. Karina, vente. Karina. Doménica, hay que meterle a Huevoman una golpiza. Una golpiza esa de la muestra. Le meteme aquí, Sebastián, tantas. Todo lo malo que les hizo. Ven acá. Uy, pero no. Seguro que es como... Ya está. ¡Toma! Fuera, fuera. ¡Toma, Huevoman! Toma, por malo, por malo. Ya está. Fuera el primero. Ese es el primero como que... ¡Uy! ¿Y ese... ¡Ay! ¡Ay! Doménica, Doménica, espérate. Este no es un año viejo, es un humano. Miren, careca, ¿qué haces aquí? Es el amor. Uy, está sudando. ¡Por Dios! ¿Qué? ¿Quién le quiere hacer? ¿Qué haces aquí, careca? Sáquelo de aquí. Ay, por eso era que Ámbar decía que teníamos que quemarlos, echarle gasolina. No, oye, Ámbar dijo eso. Ámbar dijo, hay que quemarlos. Y que había que pegarle. Lo que pasa es que... Los muertos todavía viven. ¡Ay! Ámbar, cacho, cacho. ¿Quieres que te diga una cosa? O sea, Doménica, yo tengo una tía, una tía que se llama Sonia, que le dicen a Colorado, que la mam siempre se peleaba con el marido y todos los años lo quemaban, mamá. No, en serio, lo quemaban años viejo los tíos. Sonia, mil disculpas. Lo hacía de su profesión. No queríamos saber esta historia. Lo hacía de su profesión. Que nos... Le pedimos disculpas. Le queremos pedir disculpas. Salud. Ahora sí. Vamos a pertenecer al último. ¡Ay, no! ¡No! Pero no... ¡Ay, me asustaste, Doménica! ¡Ay, me asustaste! ¡Uy, se parece a mí! ¡Qué me llamo! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡La voz! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Carina, eres tú! ¡Ay, no te asustaste! ¡Soy yo! ¡Me voy a quemar! ¡Qué emoción! ¡Es el mejor regalo que me ha dado! ¡Ay, no, 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 por favor! ¡No, pero esta está muy calma! ¡Cambiémosla, por favor! ¡Cambiémosla! ¡Cambiémosla! ¡Doménica, soy yo! ¡Ay! ¡Por favor! ¡No me voy a apuntar con él! ¡La faja! ¡La faja! ¡Tiene faja! ¡Muestra tu faja, Karina! ¡Es que ahorita no la tengo puesta! ¡Por favor, también, no puedo producirlo! ¡No lo tenés que preguntarle a ella cuarenta mil veces si le gusta la foto, como nos haces a todos nosotros! ¡Estás hermosa! ¡Qué bacán! ¡Doménica, me van a quemar! ¡Eso significa que mi don... ¡Eso significa que va a ser un éxito! ¡A ver, la foto! ¡La foto aquí con Karina! ¡Ay, si Karina fuera así de tranquilita, fuera lo máximo! ¡Dios mío santo! ¡Gracias! Karina, por favor, quédate así un ratito, ¿ya? ¡Por favor, producción, préstame mi teléfono! ¡Vamos a quemar, vamos a quemar! ¡Lo ponemos, ya lo podemos patear! ¡Ya! ¡Yo voy a hacer algo que tal vez la producción me va a retar, pero producción, es que nunca más voy a ver un año viejo que se para... ¡No! ¡Aguanta! ¡Karina, cuéntame! ¡Uy, Dios mío santo, santo, santo es el señor! Mientras Karina y Diego se toman la selfie con su año viejo... ¡Nosotros vamos a ir preparando por acá un huevomán, chicos! ¡Qué bacán! Si quieren venganza, si alguno de ellos puede acercarse... ¡Karina, toma tu extensión! ¡Me han hecho con extensión y con baja, me encanta! ¡Karina, toma tu brazo! ¡Vamos, ya lo llevamos los años viejos! Bueno, lo importante, chicos, es que cada uno de ustedes... ...se vayan acordando de todas esas situaciones duras, malas y feas que tuvieron en este año 2015... ...que las recuerden y que simplemente las dejen así, que se quemen... ...elimínenlas, que no vuelvan a pasar... ...y tomar solamente las lecciones del año pasado... ...solamente cosas buenas en el 2016... ...Domenica, de verdad que estoy súper feliz y agradecida de nuevo con la producción... ...Tili, Ignacio, tía, todos, chas, chas... ...Blabón, Marcelita, Miss Sebi... ...Margaret Sotomendor... ...qué bacán que me hayan hecho de año viejo, estoy feliz... ...me encanta, siempre he querido quemarme... ...vamos a ver cómo les va a los chicos entonces... ...el próximo año... ...muchísimo... ...no los pateamos, chicos, pero bueno... ...a Karina la querían patear... ...ay, qué felicidad... ...que vive el año nuevo Domenica Taporiti... ...A Karina, acuérdense de esos realicis... ...tas largas horas de la noche... ...tantas preguntas... ...chicos, pero tienen que golpearme, chicos... ...quiero que me golpeen... ...a Huevo Man también... ...quiero que me golpeen... ...Jorge también le da una patada... ...aprovecha porque ya vamos a... ...ya, pero tranquilidad... ...vamos a aprender... ...vamos a aprenderlo, chicos... ...y ahí va... ...y ahora sí... ...que viva el 2016... ...que viva el 2016... ...que viva el comparte, chicos... ...salud, salud, salud... ...a disfrutarlo... ...muchos años más... ...y el que tenga muchos años más de comparte... ...feliz... 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 ...felicísimo... ...feliz año... ...feliz año... ...feliz año... ...feliz año para toda esa linda gente de Quevedo... ...bendiciones para todos... ...feliz 2016... ...que la vamos a hacer súper rico... ...el Viva 2016... ...que viva... ...felicidades a todas estas mujeres... ...que sea un año lleno de bendiciones... ...algo año 2016... ...que viva Quevedo... ...y gente de la Sierra... ...y mi gente de Quito... ...feliz 2016... ...que viva comparte... ...feliz año para toda mi familia en Venezuela... ...que viva Esmeralda... ...comparte para largo... ...Fernales, Manaví, Ecuador... ...feliz año... ...esmeralda... ...feliz año... ...feliz año... ...basta Manaví... ...familia Cordejo... ...beso, ¿no? ...ay, macaramos... ...te queda atrás... ...feliz año, bendiciones... ...feliz año a todos... ...tricampeo del bombillo... ...claro, vale... ...familia Cordejo... ...feliz año a todos... ...feliz año a todos... ...eléctrico campeón... ...el máximo... ...gracias... ...feliz año... ...eléctrico... ...feliz año a todos... ...feliz año a todos... ...feliz año a todos... ...salud, salud, salud... ...feliz año... ...yo no olvido... ...el año viejo... ...porque me he dejado... ...a bailar, a bailar... ...yo me olvido... ...no, no, no... ...el año viejo... ...porque me he dejo... ...cosas muy buenas... ...feliz año... ...jueve una chica... ...una burla de acción... ...una tenta... ...y una buena... ...a rechiz法... ¡El mejor canal del Ecuador con su programa!